En aras de generar un aire más limpio y en el que el desarrollo no afecte considerablemente ese recurso vital para los seres vivos, se creó el programa Amigos del Aire que busca que todas las personas usuarias de vehículos particulares o de transporte público hagan la conversión de combustibles fósiles a gas natural. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial está desarrollando la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbón. Lo que permite esta estrategia es continuar con nuestra senda de desarrollo económico en el país sin carbonizar nuestra economía, es decir, buscar que este desarrollo continúe pero con menores emisiones de gases de efecto invernadero. En el mundo entero esta preocupación es cada vez mayor ante los evidentes impactos del cambio climático generados por la emisión de estos gases contaminantes y sumado a esto las cifras de personas con problemas respiratorios. Allí Colombia, con la implementación de estas campañas amigables con el medio ambiente y con un relativo bajo costo, usted podrá contribuir en la reducción en emisiones de estos gases de una manera práctica. Bueno, lo que se hace en un vehículo es adicionarle otro sistema de combustible. En este caso se adiciona un sistema de inyección multipunto de gas. Ya las tecnologías del gas vienen de acuerdo a la tecnología del vehículo. En este caso el vehículo mantiene su garantía porque es un sistema de inyección secuencial multipunto. Lleva un río de inyectores, regulador de gas, muy similar a lo que trae el sistema en gasolina. Esto permite que reduzca mucho las emisiones de gases contaminantes, la pérdida de motor sea menor y mantiene todas las condiciones y características del gas vehicular, que es más económico, ecológico y es más seguro. Y si es por los impactos negativos que estos cambios pueden generar en su vehículo, pues estos son tan solo mitos. La gente realmente no conoce lo que está haciendo ahora la tecnología en gas. Los sistemas que se aplican a los vehículos ya son de acuerdo a la tecnología que traen ahora los vehículos que llegan al país. Entonces esto permite que lo que acondicionemos al vehículo no tenga ninguna intervención en el sistema original. Eso por una parte. Que sea más eficiente porque son sistemas de inyección como los vehículos que vienen ahora y que la pérdida de potencia sea menor también porque al ser más eficientes la contaminación es menor y la pérdida de potencia también es menor. Es mucho más económica totalmente. Y gracias a lo que se está haciendo con algunos incentivos para instalar vehículos a gas. Digamos, este vehículo que está acá es cero kilómetros. El cliente que lo toma lo toma en cero pesos porque hay algunos incentivos por instalar sistemas a gas. Y las distribuidoras también incentivan al cliente que lo tiene que con el momento de tanquear vaya abonando para que reduzca el valor de la instalación. Otra de las dudas frecuentes que tienen muchos de los conductores del país es que si esta tecnología es aplicable solo para vehículos nuevos o también se puede aplicar para vehículos usados. También para vehículos usados. Todos los vehículos que funcionen con gasolina o inclusive otros sistemas, dicen, viene para hacerle la conversión. Realmente no es una conversión sino es una adición de combustible. Es una conversión, no es quitarle el sistema anterior al vehículo sino es adicionarle un combustible más. El tiempo de conversión resulta muy corto para realizar todo este proceso. Si se tiene en cuenta que los beneficios que usted se va a llevar a futuro se van a ver reflejados en una mejor duración del motor y también para su bolsillo.